Nos preguntaron cómo surgió Talmud. Primero hay que saber qué es Talmud, entonces para saber cómo surgió. Queridos hermanos, estas preguntas les recomiendo que vaya a preguntar a un rabino o lo buscas en Wikipedia y muchos detalles sobre la respuesta. Pero ya que tenemos una nueva generación que le cuesta estudiar, yo les voy a resumir la respuesta. Vamos a ver. El profeta Moisés tiene revelaciones, ¿sí? ¿De qué año es Moisés? Trece, catorce siglos antes de Cristo. Entonces, Moisés todo lo que recibe son puras revelaciones. En gran parte son orales y lo poquito que está escrito lo guardan los hijos de Israel en su corazón. Va a ser la tradición oral. Ahí sigue la historia. Las enseñanzas de otros profetas también son lo mismo. Hasta que llega la primera destrucción del templo. Después de unos tres siglos después de Salomón. Estamos hablando del año 690, perdón, 590 antes de Cristo. Digamos seis siglos antes de Cristo. Cuando llega la primera destrucción del templo, gran parte de los judíos van a ser eliminados, matados por el rey opresor Nabucodonosor. Entonces, la gran parte van a ir a una diáspora, seis siglos antes de Cristo. Después de unos 50 años que ellos están en exilio, gran parte de los judíos están en exilio, o los hebreos, mejor dicho. Llega un rey iraní, se llama Siro, Kourosh en persa. Él viene, libera a los judíos, derrota al rey Asirio. Cuando libera a los judíos en Babilonia, les da plata para que puedan volver a la Tierra Santa a Jerusalén. Los judíos cuando vuelven a Jerusalén hacen dos cosas, Estra y Nehemiah. Hay dos libros, usted lo puede encontrar en Antiguo Testamento de hoy. El libro de Estras, el libro de Nehemiah. Ahí te lo explica. Cuando ellos con la plata iraní, con la plata que el rey, nuestro ancestral padre, mi abuelo Ciro, les dio esa plata a los judíos. Entonces quiere decir que nosotros los iraníes no somos antisemitas. Yo soy semita porque soy mixto, persa, árabe. Porque una abuelita mía era Zayed, descendiente del profeta. Entonces soy mixto, árabe, persa. Muchos iraníes somos así. Es decir, tenemos una abuelita, abuelito, descendiente del profeta, de los árabes. Entonces los iraníes somos mixto, persa, árabe somos. La mayoría somos así. Bueno, vamos. Entonces con el dinero iraní vienen a reconstruir el templo de Salomón, Beit HaMikdash. Estamos hablando del año 538, 540, por ahí. Más de cinco siglos antes de Cristo. Se va a construir el templo. Entonces ahí esra y enemías van a recolectar y escribir todo lo que es tradición oral, empezando por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deutronomia, así para adelante. Oswe. Así poco a poco, durante cuatro siglos, quiere decir desde el año 538, hasta el tiempo de los Mokávides, que son un grupo de los sacerdotes, que llegan al mando y toman el gobierno en Jerusalén, que estamos hablando de los años 130 antes de Cristo. Durante cuatro siglos, se va a reescribir y recolectar lo que hoy en día lo llamamos Antiguo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento para la versión protestante y 46 libros que son de una versión que es del tiempo de Alejandro Magno, 330 antes de Cristo. Ahí elige más de 70 sabios judíos para que lo traduzcan de hebreo a griego. Van a poner su propia versión, se llama Sabinie, Septioquinto, algo así se llama en español, de 70 sabios. Lo traducen. Esa versión tiene 46 libros que la versión católica viene de ello. Bueno, entonces hasta como 130 años, 100 años antes de Cristo, se recolecta todos esos libros. Pero aún no ha sido canonizado. Canonizado no está. Canonizado quiere decir no es legal. Hasta que llegamos a la segunda destrucción del templo, cuando 40 años de persecución de los cristianos por los fariseos. Los fariseos persiguen a los seguidores de Jesús. En el año 30, Jesús llega al cielo. De año 30 hasta año 70, 40 años, los judíos, los fariseos persiguen a los cristianos, los matan, los torturan. Entonces ahí les llega la maldición, en el año 70. Llegamos a la segunda destrucción del templo. Los romanos llegan a Jerusalén, destruyen el templo. Los judíos, muchos resisten, mueren. Y un grupo pequeño, encabezado por un rabino, van a una ciudad que se llama Yuna. En la ciudad de Yuna van a refundar, es decir, van a poner de nuevo Sanhedrin, el colectivo de los sabios judíos. En todos ellos, en el año 90, por ahí 90, 92, van a canonizar la versión de 39 libros, como Antiguo Testamento, para ellos el libro hebreo. Es decir, es la fecha de canonizar ese libro, estos libros. Cuando se canoniza entonces el grupo de los sabios judíos, los rabinos, que ahora se está formando un grupo de los sabios que estudian, porque ahora tienen texto. En hebreo. Lo enseñan, porque muchas veces eso es en hebreo clásico, no tiene vocales. Eso es pura letra. Pura letra. El sabio tiene que enseñar. Rebbi es maestro, lo enseña cómo se pronuncia una palabra. Lo enseña la explicación, los detalles y todo. Entonces se forma un grupo de los rabinos en Jerusalén, que es decir, en Yuna, ahí alrededor. Otro grupo de rabinos en Babilonia, Irak. Poco a poco ellos hacen midrash, interpretación más que todo de los primeros cinco que se llama Taurat, Génesis Levítico, Génesis, Éxodo Levítico, Número de Autonomio. Más que todo de esos cinco primeros libros que son lo más importante que ellos consideran que es pura revelación de Dios a Moisés. Mentira. Pero bueno, ellos lo consideran, entonces para ellos es muy importante. Dos tipos de la interpretación, le están dando la primera parte de estas interpretaciones. Este, como una, podemos decir, un aspecto de jurisprudencia. Transpidencia, ¿sí? Entonces lo llaman Halajá. Y cuando hablan del misticismo, de la ética, cosa, lo llaman Agadá. Entonces son dos tipos terminológicos de Talmud. Entonces los grupos de los maestros, cada grupo de los maestros tienen un nombre especial. Al final van a formar los Midrash y después otros libros, interpretaciones del Taurat. Se forma desde el siglo I hasta el siglo V, durante cuatro siglos. Quiere decir, cien años antes del Islam. Hasta casi cien años antes de la llegada del profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Se forma Talmud. Que son como treinta tomos. Que es decir, son las enseñanzas de grupos de los sabios judíos, rabinos judíos, durante cuatro siglos. Entonces las enseñanzas del Talmud también son muy especiales. Atacan a Jesús. Consideran a Jesús hijo bastardo. Que dice que es un fruto de María con un soldado romano, pantras, pantrius, algo así. Entonces dicen que Jesús está en el infierno, en excremento, hervido, está sufriendo. Cosas así muy feas en contra de Jesús, habla. Pero es muy fuerte, muy fuerte. Es lo que son las enseñanzas de Talmud. Generalmente, los judíos resistían a no dejar que los no judíos vean Talmud. Entonces, habla como algo conservado entre ellos. Una vez que todas esas enseñanzas, ya en el tiempo presente, se tradujo Talmud de hebreo a inglés. Entonces, no más, no tenemos una traducción completa de Talmud, ni a español, ni menos en árabe, ni menos en persa, nada de eso. Entonces tú, para estudiar Talmud, necesitas ir a aprender hebreo, tal vez un poquito arameo, un poquito otros idiomas que hay de ese tiempo, para poder entender bien las enseñanzas de estos sabios judíos. Generalmente no lo enseñan a los no judíos. Y muchas cosas y muchos secretos es guardado entre los rabinos judíos. Eso es lo poquito que sabemos de Talmud. Hay muchos más detalles que tienes que ir a preguntarlo a los rabinos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.